¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Derroche de fiesta y mujeres Exceso de amor y placeres Quiero que bailes desnuda y caliente Que roces tu cuerpo con mi piel ardiente Que bailen latinas, que baila el presente Que levante la mano mi gente 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Dónde te has metido? Abre un poco el corazón Dejávate el corazón Ven y sácame de ese bar Estoy cagado Estoy nido Estoy ahogado en un mar Desesperado En el olvido amor Estoy ahogado en un mar Deje te buscan demasiado Que te pretenden cantidad Pero eso no es felicidad Y mi amor nunca se raja Y mi amor nunca jamás se va a fallar Nunca jamás ¿Dónde estás maldita? ¿Dónde te has metido? Abre un poco el corazón Dejávate el corazón Ven y sácame de ese bar Estoy cagado Estoy clavado Estoy herido Estoy ahogado en un mar Desesperado En el olvido amor En el olvido amor Estoy ahogado en un mar En el olvido Estoy ahogado en un mar Déjate querer amor Quiero ser tu amor Y tu corazón Ven a rescatar mi amor Yo quiero ser tu amor Yo quiero ser tu amor Oh, 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 oh ¡Oh, oh, oh! 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 ¡Oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! Oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! We different species Let's party on the white house long Tiger Woods, I'm Jesse James, it was pitbull all night long Wake up rockin' me show, let em know that it's stone Pa' fuera, pa' la calle, dale mamita, tirame ese baile I see you watching me, you see me watching you I love the way you move, I like them things you do Don't stop baby, don't stop baby Just keep on shaking your love I won't stop baby, won't stop baby Who do you get in love? Money, caramel, fiesta, forever Baby I like it, the way you move on the floor Baby I like it, come on and give me some more Oh yes I like it, screaming like never before Baby I like it, I like it Baby I like it, the way you move on the floor Baby I like it, come on and give me some more Oh yes I like it, screaming like never before Baby I like it, I like it Music is a savior, it'll bring you Music is a savior, it'll bring you Music is a savior, it'll bring you ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Barbra Streisand 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.